Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón vivo por ti vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable abres tú mis ojos Cristo quiero conocerte más ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo hoy Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón vivo por ti vivo por ti Cristo Jesús Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de recibir digno de entregarte mi corazón Digno de entregarte vivo por ti vivo por ti vivo por ti Digno de entregarte mi corazón vivo por ti Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Y ser bien lo de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Y ser bien lo de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Como tú no hay nadie Incomparable Construiré mi vida en tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Construiré mi vida en tu amor Allí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré movido Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Cielo Quiero conocerte más Y ser bien lo de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Cielo 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 Y llevar tu amor al mundo